¿Cuáles son los 10 millones de franceses y francesas que han votado a la extrema derecha? Hay casi, bueno, alrededor de 10 millones de franceses y francesas que han votado a la extrema derecha, es decir, alrededor de un 30%. Bueno, es evidente que hay un 70% que no está de acuerdo, pero es una cifra importante. Si las cosas siguen igual, si no se hacen reformas, si no se mejoren las cosas, seguirá aumentando la ultraderecha. Por lo tanto, el reto del futuro gobierno francés es conseguir que en las próximas elecciones municipales, presidenciales, pues retroceda a la extrema derecha. El caso de Inglaterra es muy interesante, tan interesante o más que el de Francia, es la experiencia que ha demostrado el fracaso de las teorías neoliberales que se han venido practicando desde la señora Thatcher hasta ahora. Yo creo que es una gran lección también para nosotros, porque aquí se están intentando también defender y practicar las mismas políticas, sobre todo en Madrid, pero también en muchos sitios. Es un hombre de enorme experiencia porque ha sido ocho años vicepresidente con Obama, luego cuatro años de presidente, o sea, es que ha nacido casi ahí, y demostró en las anteriores elecciones que le ganó las elecciones a Trump. Si yo me encontrase con fuerza mentalmente, físicamente, y estuviera en condiciones buenas, pues no me retiraría, evidentemente. Ahora, si yo comprendiera que no tenía las condiciones ni físicas ni mentales, pues me lo plantearía, pero es evidente que no es el caso. Lo que ha demostrado Francia, cuya izquierda estaba en una situación penosa de división completa, y en muy poco tiempo han logrado una unidad y han tenido un resultado espectacular. Conclusión bastante obvia, la división te castiga y te castiga duramente en política y la unidad te premia. Cuando tienes un partido unido, con ideas claras, con una idea clara de qué país quieres construir, con un programa, con una organización, pues sueles tener éxito, pero si te divides y te enfrentas, lo más probable es que vayas al fracaso. Creo que ha sido el gobierno que más avances sociales ha conseguido en el periodo democrático. Es decir, la política económica y la política social ha sido francamente buena, incluso yo diría que casi espectacularmente buena, teniendo en cuenta que salíamos de una crisis económica brutal, que salíamos de la COVID, que salíamos con dos guerras. Hoy tenemos 21 millones de personas trabajando, más estables que antes por la reforma laboral que ha hecho este gobierno. Es una revolución el que haya casi tantas mujeres como hombres en el mercado de trabajo, cosa que no se había dado nunca. El otro día el FMI reconoció que se había sacado de la pobreza a un millón de trabajadores en España. Todo eso son cosas que prácticamente se habla muy poco de ellas. Me da la impresión de que hay un sector de la Judicatura muy minoritario, pero con posiciones bastante solventes, que toma decisiones o que adopta actitudes que a mí me dejan un poco desconcertado o perplejo. No creo que sea lo fair, pero bueno, es por lo menos tener una mentalidad determinada que conduce a unos resultados que son muy discutibles. Los jueces no solo se dedican a aplicar la ley, primero la interpretan. Son gente que tiene un pensamiento político. Lo que no puede ser descalificar las cosas según te vaya el asunto a tu favor o en tu contra. Creo que eso no es serio. Lo que se ha demostrado, y es una de las partes fundamentales en las que yo he reflexionado en este libro, es por qué crece la extrema derecha. Entre otras cosas, porque hace una política que deja desprotegida a sectores muy amplios de la sociedad. Yo no llego a pensar que eso es un partido. Es una cosa que ha surgido ahí, pero a mí no me preocupa eso para nada. Tampoco me preocupa del todo Vox. Me preocupa más el que la derecha tradicional en Europa vaya girando hacia posturas de ultraderecha. Yo estoy convencido de que un partido como Vox nunca va a dirigir el gobierno de España. Lo tiene dificilísimo. En cambio, el Partido Popular sí, es un partido de gobierno, y me preocupa mucho que las fuerzas políticas que vayan a dirigir la Unión Europea sean fuerzas que tengan claras las ideas. A mí me encantaría que Illas llegara a ser presidente de la Generalitat. Y, además, creo que sería un error enorme para todos el que no fuese así. Me parece un disparate ir a unas nuevas elecciones. Si tuviera que apostar en este momento, apostaría porque va a ser presidente de la Generalitat. Creo que fui uno de los primeros que defendió la amnistía cuando nadie la defendía. Se empezaron a utilizar muchos argumentos en contra completamente falsos, que no se habían dado en Europa nunca, que la amnistía va en contra de la Constitución. Yo estaba ahí en la fase aquella de la Constitución y me parecía absurdo. Me parecía que, en determinados momentos en que se enquista un problema, después de años, una manera de cerrar este asunto y de volver a Cataluña a una línea positiva de diálogo. Yo viví esa época del Procesia, que yo fue terrible, ¿no? Yo respeto, que todo el mundo compine lo que quiera, ¿no? Pero el resultado ha sido óptimo. Por primera vez, un partido que quiere la unidad de España es el primer partido de Cataluña. El capitalismo ha mutado. La revolución industrial fue una revolución para la producción de cosas, de manufacturas, ¿no? Pero la relación de la persona con los objetos es una y la relación de la revolución digital es otra. La revolución digital nos está produciendo a nosotros a través de la información, a través de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Está cambiando totalmente nuestra manera de consumir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de producir, nuestra manera de pensar. Y eso ya es muy serio y afecta al corazón de la democracia. Hay una gran batalla mundial. O nosotros controlamos esa nueva revolución disruptiva o las empresas que controlan esas tecnologías nos van a controlar a nosotros. Esa es la gran batalla de la democracia en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!